¿Qué es la sostenibilidad de la compañía? Luego el proceso de teñido de nuestras telas nos realizamos vertimiento de los efluentes. Estas cosas son importantes, esto de la ecotiqueta, pero también con mucho orgullo estamos presentando unos productos que tenemos en la línea de denim desarrollados o hechos a partir de su producto del proceso textil. Esto significa que en el proceso mediante el cual se tejen todo tipo de telas de tejido plano hay su producto nuevo y residuos de algodón, todo esto se recicla, se reprocesa y construimos unas bases nuevas de denim que se llaman Potenza y Vesuvio. Entonces esto es interesante, son telas sostenibles y muy de acuerdo a uno de los valores de nuestra compañía. Gracias. 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 Gracias.